Sí, es cierto y especialmente porque han llegado a 36 semanas, claro con bajo peso, pero por lo menos en el servicio es el primer caso que hemos tenido, sin ser digamos fecundada habitualmente, o sea es un caso natural, de embarazo, una gestación natural. ¿La paciente de qué lugar ha venido, doctor? Bueno, la paciente está viniendo de un cacerío, parece que de jeveros. ¿Y las criaturas son baroncitos, son mujeres? Tres mujeres. Es un tema anecdótico para el hospital Santa Gema, ¿no? Sí, porque bueno, por varias causas, porque con tres bebés ha llegado a 36 semanas, que a veces no puede llegar por el volumen del abdomen. ¿Es riesgoso, doctor? Es riesgoso porque se distiende mucho el útero, ¿no? Entonces, como es un embarazo múltiple, la idea fue operarla de inmediato, sobre todo si tenía molestias. Vino con algunos síntomas, por eso que se lo operó de inmediato. ¿No hubo complicaciones en la cesárea, doctor? En la cesárea, probablemente no, pero los bebés son de bajo peso, por eso están en el servicio de neonatología, donde están viendo si realmente se recuperan. Se recuperan por el estado de, digamos, de bajo peso, porque pueden hacer hipoglicemia, pueden hacer infecciones, entonces son bastante cuidados. Mejor dicho, los niños han salido un poquito desnutridos, algo así. Bajo peso, claro, porque son tres, alrededor de un kilo seiscientos, un kilo setecientos, solamente uno creo que ha pesado como dos kilos. ¿Cuántos días estarán estos bebés aquí en maternidad? Ellos deben estar por lo menos una semana, porque tienen que dosificar la lactancia, si puede haber lactancia complementaria. Todo depende de educación a la madre y posibilidades de que la madre también acepte que puede dar de la cara a los tres niños. ¿No habría complicación en la salud de los niños en adelante, doctor? Como le digo, están en riesgo, y no están en riesgo porque pueden hacer hipoglicemia, infecciones, tienen bajo peso, a veces no tienen buenos reflejos. ¿Qué tipo de ayuda entonces necesitarían los pequeños? Lo que yo pienso es que de repente en este momento necesitan medicamentos, salvo exámenes de laboratorio, de repente hasta tienen que hacerles particulares. ¿Medicamentos como por ejemplo, doctor? Medicamentos los bebés podrían ser, si hay problema de infección, antibióticos, por eso lo determina el servicio de neonatalogía. La madre por el momento necesita, por ensayuda económica, porque es de bajos recursos, y supongo que tiene que alimentarse muy bien, y también tratarse el problema de anemia, que probablemente tiene que bajar. ¿El tema de la atención médica, el CIS puede cubrir todo eso? Bueno, al CIS le cubre todo lo que ha sido, intervención quirúrgica, materiales, todo lo que tiene, para la anemia, lo que da el CIS, y para el dolor, pues con mi vida no le da el CIS, pero medicamentos que de repente en este momento no existen en el CIS, no cubren el CIS. Gracias. 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 Gracias.